¿Qué pasa si el país está en crisis? O tiene que hacer colas kilométricas para poder conseguir un producto. Cada vez que alguien sale de su casa, siente que puede ser víctima de la inseguridad. Inseguridad, desempleo, inflación, desabastecimiento, corrupción son los signos de este tiempo. Secuestro de los poderes. Y en medio de toda esa realidad, ahora viene el gobierno nacional. En vez de buscar resolver los problemas que él ha generado, entonces ahora inventa la tarjeta de racionamiento. Y una tarjeta de racionamiento que sencillamente lo que busca no es atacar el problema del desabastecimiento. Lo que busca es distribuir la escasez. Lo que intenta el gobierno es tratar de asumir que tenemos escasez, que no vamos a salir de la escasez y que entonces hay que ver cómo distribuimos lo poquito que hay en el país. Esa es la actitud del gobierno en este momento. Y por eso nosotros queremos decir que estamos en contra de esa tarjeta de racionamiento. Que tenemos que atacar el problema en sus causas, no en sus consecuencias. Y que tenemos que ver que estas políticas que ha generado el gobierno, lo que han producido es escasez. Aquí está la escasez en Venezuela. En diciembre de 2013, 22.2%. En enero de 2014, 28%. Cifras oficiales, en febrero de 2014 no hay cifras del gobierno. El gobierno decidió ni siquiera publicar las cifras. Y tenemos estas cifras producto de estudios de la empresa Data Analysis. Lo que quiere decir que este gobierno ha profundizado la escasez en Venezuela. Y no está haciendo absolutamente nada para resolver ese problema. Miren, tan impopular es la tarjeta de racionamiento que está instaurando el gobierno nacional. Que han decidido ponerle puntos rojos, hacer sorteos, sortear viviendas, sortear vehículos, hacer rifas para que la gente asuma esa tarjeta. Y esa tarjeta no tiene una visión de corto plazo. No es un mientras tanto se recupera económicamente el país y logramos tener un país más productivo. No, esa tarjeta está llegando para quedarse. Y esa tarjeta es un incentivo adicional para que sigamos protestando en la calle. Para que mantengamos la protesta pacífica.